Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar a través de los 4 o 5 minutos la evolución que se han venido en las hojas españolas entre esta semana, entre el 27 de mayo y el 2 de junio una semana que a modo de titular podemos decir que ha mantenido la tendencia a la alza de los generales quizá más moderada que en las semanas anteriores y pocos movimientos más, el resto destacar una nueva bajada de los lechones que siguen en prácticamente caída libre con pérdidas de 2 o 1 euro dependiendo de la lonja y los mercados y cierta estabilidad en el resto de las producciones como el vacuno, el porcino blanco, el ibérico que repunta ligeramente pero en general tendencias bastante estables en casi todas las producciones en las lonjas y mercados españoles en las que por cierto hemos conocido la primera previsión de campaña que lanzaban las cooperativas agroalimentarias de España estamos hablando de en torno a un 20% de 20 millones de toneladas de cereal, un 15% más que la semana que la campaña previa y bueno pues dependiendo mucho de las provincias y las regiones por fuertes incrementos sobre todo en aquellas zonas en las que vivieron la pasada campaña en una fuerte sequía y también hemos visto bueno pues zonas de España donde esta cosecha no va a ser tan buena donde la sequía ha golpeado especialmente toda la zona de Aragón, Cataluña siguen sufriendo la sequía en cuanto ya entrando en materia lo que ha sido la evolución de los precios esta semana hablamos de los cereales como bueno una de las mesas más importantes y que más atención llama de los agricultores estamos hablando de que en León el trigo ha ganado 4 euros hasta los 227 la cebada sube de 3 hasta los 214 y el maíz, un cultivo de referencia en la provincia leonesa y cuya lonja sirve de referencia incluso a nivel estatal estamos hablando de una subida de 2 euros hasta los 218 euros por tonelada en cuanto a los forrajes podemos hablar de diferentes tendencias por un lado vemos una bajada de 10 euros en la loja de Valladolid y Palencia que vamos a emplear como un poco como referencia a nivel de precios de estos forrajes dado el peso que el cultivo tiene, este tipo de cultivos tienen en estas dos provincias estamos hablando de que la paja cae con 10 euros hasta los 90 euros por tonelada la alfalfa paquete rama se mantiene en Valladolid con una subida de 5 euros hasta los 150 euros por tonelada y las veces lo mismo repuntan 5 euros para marcar una cotización de 110 euros por tonelada en cuanto al girasol, la soja y la colza pues hablamos de que en Valladolid se mantiene el girasol a 375 euros por tonelada la colza de importación en el mercado de Barcelona en la loja de cereales de Barcelona se repite y mantiene el precio la semana pasada a 360 euros por tonelada mientras que la soja vemos como las harinas nacionales ganan 4 euros hasta los 484 euros por tonelada mientras que el aceite repunta 16 euros por tonelada en el mercado catalán para situarse a 1000 euros por tonelada en cuanto al vacuno seguimos viendo estabilidad ha habido, eso es cierto, una ligera subida de un céntimo en el vacuno de vida en la loja de Salamanca pero en la loja de carne vemos una repetición de los precios de la semana pasada con las terneras de menos de 12 meses a 5,610 euros por kilo y los añojos cotizando a 580 o a 520 dependiendo si el volumen del animal supera los 350 kilos en cuanto al porcino blanco no hay mucho movimiento lo único que venimos destacando ya en estos últimos vídeos en estas últimas semanas es esa bajada de los lechones que caen 3 euros en Segovia para marcar un precio de 89 euros por animal el resto de cotizaciones se mantienen bastante estables estamos hablando que el selecto cotiza a 1,810 en normal a 1,800 euros por kilo y el graso lo hace a 2,11 euros por kilo en el mercado segoviano en cuanto a los tostones en Salamanca se mantiene a 52 euros por animal dentro del porcino blanco y por hablar de una producción clave en buena parte de la provincia especialmente de Segovia el cochinillo de la marca de garantía cochinillo Segovia se mantiene a 60 euros por animal y los animales que cumplen esas características pero que estén fuera de esa marca de garantía estamos hablando de unos precios de 54 euros por animal para animales que tengan un peso entre 4,5 y 7 kilos en cuanto a los lechazos que venían arrastrando subidas en las últimas semanas pues esta semana vuelven a subir ligeramente en algunos mercados como es el caso de la lonja de León que sube en 20 céntimos el precio para cotizar a 4,90 euros el importe de los animales de menos de 12 kilos si hablamos de lechazo luego podemos decir del cabrito que mantiene ese mismo precio en la lonja de León de 4,90 euros por kilo mientras que los animales que pesen entre 12 y 15 kilos tanto lechazos como cabritos se mantienen en mantienen el precio de la semana pasada 70 euros por animal y ya finalmente pues hablar del porcino ibérico que sigue repuntando en la lonja de Salamanca referencia de este tipo de producciones y sube 2 céntimos tanto el cebo de campo como el cebo en esta semana el cebo de campo se sitúa a 2,710 euros por kilo y el cebo a 2,30 euros por kilo y esto ha sido todo en este repaso que hemos hecho a la evolución de los precios en las lonjas y mercados españoles destacando esa subida de los cereales y la cierta estabilidad que se vive en el resto de las producciones la semana que viene traeremos más y más análisis de precio y antes recordarte que sigas nuestro canal de YouTube pinchando la campanita para recibir un aviso cada vez que colgamos uno de estos vídeos y que sigas toda la información agraria en nuestra página web www.aluniscastilleleón.com 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 Gracias por ver el video.